Tú y yo a la fiesta, tú y yo, toda la noche Tú y yo a la fiesta, tú y yo Tú y yo, tú y yo a la fiesta, tú y yo Toda la noche, tú y yo a la fiesta, tú y yo Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco 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 Bailando, bailando, amigos, adiós, 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 adió Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio lago Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio lago Bailando, bailando, amigos, adiós, 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 adió ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Forever. Forever Forever